En cuando me enamoro Jerónimo no se vino por Marina Noticia que revive a Renata, pero Si no está en Valle de Guadalupe Es porque La bomba no le tuvo que haber pasado La desesperación invade Ve a la policía en este momento Y que busquen a Jerónimo de inmediato, por favor El tiempo aprecia Estas horas ya debes estar muerto De vida o muerte estará Cuando me enamoro En sus últimas semanas Esta noche a las 8 por Univision Puerto Rico ¡Suscríbete al canal!